en 2021 lo dijimos en 2022 yo creo que lo confirmamos lamentablemente el título de lo que hoy quiero decir es qué grande le quedó la banda a alberto fernández que inmenso que inmenso y sobre todo lo vimos este fin de semana siempre nos llamó la atención acá la cantidad de comentarios raros lo hemos puesto todo no desaciertos desvaríos exageraciones en papelones fallidos lapsus tal vez el más sintomático fue este que los mexicanos salieron de los indios los brasileños salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos eran barcos semanas enteras se habló de este papelón diplomático todos lo recordamos pequeñas muestras de falta de preparación que se yo falta de lectura falta de entrenamiento falta de profundidad cierta frivolidad porque no y al mismo tiempo teníamos como muchos capítulos que se repetían donde el inconsciente es como que lo traicionaba y descolocaba al presidente aquellos a los que le hicieron dudar sobre la profundidad desde la vacunas por favor por favor vayan y contagio vayan perdón vayan y vacunen se eviten el contagio eviten el contagio incluso nos llamaba la atención la sucesión del lapsus y de fallidos permanentes y hoy no pagan más impuestos a la ganancia aquellos que ganan menos de 157 mil 175 mil millones 175 mil pesos si no sería mucho si no sería mucho me gusta la aclaración si no sería mucho bueno otra muestra de la falta de preparación en los discursos que este hombre fíjate lo que pasó el año pasado en el coloquio de idea me levanté en la mañana con la idea de de qué iba a hablarles con la idea de qué contarles y francamente preferí ordenar mis ideas en una en un discurso que escribí terminé de escribir y vengo acá sin repaso del discurso sin repaso del discurso eso y desde ya estaba presente esto real no estamos forzando nada no es que estamos editando ni mucho menos son todos fragmentos de cosas que pasaron la humillación de ella la humillación constante de la jefa cada vez que compartía acto con ella aparecía llegaba a un momento determinado donde bueno quedaba claro quién mandaba y quién no el agua queda mal tomar del agua alberto máximo también toma después de esto vino algo todavía más patético y acá ya nos ponemos un poquito más serios porque es un poco más peligroso hasta acá risas no que es el papelón internacional porque es la demostración de que el mundo ya no argentina el mundo no reconoce en alberto fernández a alguien como líder político ustedes se acuerdan del manoseo innecesario a john kerry ex secretario de estado eeuu en la cumbre del g20 es tan incómodo incluso yo recuerdo que kerry le termina retirando la mano mientras merkel gambetea por el costado alberto para evitar el encuentro yo insisto con el tema del papelón no de esto de pararse en el pasillito ahí y decir ahí viene kerry viene kerry pongámonos manoteo manoteo manoseo a presidentes buscando mostrar una suerte de familiaridad con ellos no desde cinco de bolas porque en el mundo anglosajón no se puede tocar a nadie no se tocan y menos en pandemia viste que hay toda una cosa de la distancia me encanta la aclaración de rosy no y luego vino bueno la soledad de alberto en escocia no serán 18 personas escuchando su discurso sobre el cambio climático entonces esto ya era confirmación una confirmación de que es un presidente ignorado no sólo acá sino también en todo el mundo entonces pensado esta manera porque ya es grave puesto por cristina no maneja las cajas principales de su gobierno tuvo que echar a sus propios ministros su propia gente de confianza perdió el respeto de su gente de la sociedad argentina después de romper la cuarentena más larga del mundo que él mismo había dictado perdió las elecciones es insultado por figuras del quimerismo le renuncia el hijo de la vicepresidenta vicepresidenta que pone a él en ese lugar bueno tal vez por todo esto junto el otro día tuvo que decir en algún punto chiquitito el presidente soy yo cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo es así y yo lo sé pero lo que pasa es que hay un punto el presidente soy yo y hay un punto debe tomar las decisiones tengo que resolverlo es tremenda la frase es tremenda uno lo escuchó ya tres cuatro cinco veces y no lo puede creer no en algún punto en algún punto el presidente soy yo uno pensaba que hasta acá ya había escuchado todo se había visto todo auto humillación sometimiento subordinación falta de carisma falta iniciativa que es ello sin embargo y a este punto quería llegar en estos últimos días este fin de semana en particular es como que llegó para confirmar que siempre se puede caer más bajo que le dijo el presidente de la nación a putin el viernes en rusia le dijo está el audio tenemos que ver la manera en que argentina se convierta en puerta de entrada de rusia en américa latina de un modo más decidido escucha y creo que inclusive tenemos que ver la manera que argentina se convierta en una puerta de entrada para américa latina para que rusia ingrese a américa latina de un modo más decidido es fuerte o sea estoy disponible para que me uses le está diciendo alberto si vos necesitas entrar a américa latina entra por acá está la argentina para entrar tranquilo patria sí colonia no el kinerimo estuvo años engañando no con el chamuyo ser antiimperialista no nunca en mi vida vi una actitud tan sometida tan entrevista tan pusilánime como ésta nunca mirá que se burlaban de macri porque hablaba de fútbol que era vergonzoso macri realmente cuando hacía chiste de fútbol y putin lo miraba diciendo que frígolo era un papelón lo de macri se burlaban porque ditela el canciller ditela mandaba a los ositos a los kelpers ahora cuando un presidente entrega la soberanía en vivo y en directo no dicen nada los kirchneristas callan los kirchneristas no les da vergüenza que un presidente diga esto diga señor ruso entre por acá señores no tengan dudas que la banda le quedó mucho más grande de lo que habíamos supuesto pero mucho más grande estamos ante un presidente que lamentablemente siente la necesidad bueno de humillarse para ejercer el poder es para un psiquiatra fíjate lo que le dijo a gisín ping ya nos vamos a china segunda ahora viene barbados y algo impresionante no pero bueno china le dijo si usted fuera argentino gisín ping sería peronista hace falta alguien le pidió tanto hacía falta mausoleo de mago metieron hacía falta dejarle una ofrenda al mayor genocida que tuvo el siglo 20 vos sabés cuántas muertes se le atribuyen a mago 78 millones 78 millones está el 23 millones hitler 17 millones sabrá alberto lo que fue el plan económico comunista de mago el famoso gran salto adelante lo habrá estudiado habrá leído algo de historia sabrá alberto que ese plan provocó una hambruna que eliminó a 45 millones de personas se murieron de hambre literalmente en china sabrá alberto que homenaje una persona que mandaba a fusilar a millones de opositores porque eran opositores porque eran gays porque eran capitalistas porque por lo que sea los mataba los asesinaba los fusilaba entonces me pongo en el rol de él y me pregunto cuál es el límite para estar bien con cristina tengo que estar bien con mi socia con mi jefa sí pero un límite hasta dónde sos capaz de entregar tu propia dignidad ese es el punto porque crees que en todas las encuestas las de jacobbe te da esas palabras feas que siempre ponemos inútil mentiroso titere tibino bueno no me gusta porque es es el presidente de la nación y hay que respetarlo dentro de lo posible la investidura no pero digo viste te aparecen esas palabras muy duras muy duras este es el peligro de tener un presidente así es un camino muy peligroso de tener un presidente menos respetado que fernando de la rúa mucho menos respetado que fernando de la rúa siendo argentina una sociedad y lo digo preocupado que le gusta de liderazgos fuertes inteligentes y efectivos y este no es un liderazgo ni fuerte ni inteligente ni efectivo no tiene nada de esas tres cosas yo creo que cristina ya lo entendió yo creo que elijo también eligieron mal eligieron mal ahora borrarse como hacen siempre me parece que no es la solución señores háganse cargo este invento porque es todo todo de ustedes si me pierdo yo me encuentro si me caigo me levanto el secreto en esta vida es seguir cantando y Gracias por ver el video.